Hola, hola mis queridos amigos, pues por acá nada más haciéndoles el recordatorio, verdad, de que ahora a las 2 de la tarde va a ser el sorteo, bueno, ahí de los 50 dólares, verdad, que habíamos dicho, esperando pues de que usted esté presente en el en vivo, recuerde de que lo vamos a hacer pues muy cortito, verdad, para no quitarles mucho tiempo, y este, espero de que estén ahí, verdad, todos los que se inscribieron, estén ahí, este, a la hora, verdad, porque pues por, que les puedo decir, por respeto a los que estén presentes, bueno, si usted no está, y aunque fue anotado, pues no lo tomaremos en cuenta, sino que vamos a tomar en cuenta a la persona que esté ahí comentando, así es de que bueno, hacerles saber eso, y los esperamos a las 2 de la tarde, hora del Salvador, así es de que no se lo pierda, y si usted aún no se ha inscrito, puede anotarse, verdad, ahí todavía es tiempo, así es de que bueno, nos vemos a las 2 de la tarde, saluditos.